¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy tenía ganas de hacer un maquillaje de Katrina un poquito más colorido, así que hice este a ver qué tal les parece. Vamos a empezar con marcador blanco y con este voy a hacer un círculo que encierre mi ojo y mi ceja. No hice la línea completa, en realidad fui poniendo puntitos para ir marcando el círculo y si me equivocaba, pues poder corregir. Lo mismo vamos a hacer del otro lado. Esto debió ser al principio, pero como sea, lo voy a hacer ahora. Voy a poner un poquito de maquillaje líquido en mi párpado y en la parte de abajo para que aclare un poquito más y así se vea más fuerte la sombra. Voy a utilizar este tono que en realidad no es sombra, es rubor, pero me gusta muchísimo. Este lo voy a poner en el centro del círculo, es decir, en mi párpado y en la parte de abajo de mi ojo. Para lo que resta del círculo voy a utilizar este rosita que está en el cuarteto tono 30 de Bisú. Ahora vamos a intentar difuminar. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. Voy a poner sombra con un poquito de brillito del mismo tono que pusimos primero. Voy a tomar un poco de amarillo y lo voy a poner en el lagrimal. Alrededor del círculo vamos a dibujar pétalos. Primero lo voy a hacer con lápiz y ya después los voy a marcar con plumón. Para rellenarlos voy a utilizar sombra en color amarillo. Únicamente en la parte de arriba de cada uno voy a poner un poco de color naranja. Como les comenté, ahora voy a marcar nuevamente los pétalos con plumón. Con el mismo marcador blanco vamos a hacer unos puntitos. Todos estos pasos los vamos a repetir en el otro ojo. Nuevamente voy a tomar el amarillo y lo voy a poner debajo de mi ojo y debajo de la ceja. Ahora vamos a pintar nuestra ceja como normalmente lo haríamos. Voy a enchinar mis pestañas y después voy a delinear, pero puedes primero delinear y después enchinar las pestañas como tú quieras. Aparte del plumón voy a utilizar también lápiz para pintar entre las pestañas. Ahora vamos a colocar nuestras pestañas. Luego de pegarlas vuelvo a poner delineador en la parte de arriba para que no se vea el pegamento, pero esto es opcional. Obviamente no pueden faltar las pestañas inferiores y para eso nada más voy a utilizar máscara de pestañas. Voy a agregar unas piedritas de estas que brillan súper bonito como de colores y las voy a pegar con el mismo pegamento de pestañas. Voy a poner una que otra todo alrededor, pero tú puedes poner más. Y listo, ahora sí vamos a terminar de maquillar lo que falta. Ahora voy a poner rubor, que es el mismo que utilizamos hace rato. Aquí sí puedes abusar, el chiste es que se vea súper súper colorido. Ahora vamos a hacer la nariz. Y al igual que todo, primero lo voy a hacer con lápiz y ya después lo marco con plumón. Voy a poner labial. Yo utilizo dos, primero el Te Quiero de Yuya y después el Equilibrio. Vamos a hacer la boca y no nos vamos a complicar la vida. Vamos a hacer la más sencilla que conocen, que consiste en puras líneas. En este caso, entre más marcada mejor, entonces voy a utilizar dos. Voy a utilizar el lápiz nuevamente y el plumón después. Para el resto de la cara voy a hacer varios dibujitos más. Le voy a agregar un poquito más de color, quiero que se vea todavía más bonito. Y voy a poner sombra en color azul. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Como pueden ver, estoy utilizando diseños muy sencillos porque no me gusta complicarme la vida y yo creo que ustedes tampoco. Pero se ve muy bonito, díganme ustedes si no. ¡Suscríbete! Y listo, este fue el resultado final. Simplemente me encantó. Espero que ustedes también. Y bueno chicos, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho, pero sobre todo que les haya servido. Si fue así, dale like, comparte, comenta y suscríbete para que no te pierdas ninguno de mis videos. En la pantalla te van a estar apareciendo mis redes sociales por si quieres ir a seguirme. Y tú y yo nos vemos en el próximo video, ¿vale? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!